La bienvenida a nuestro invitado de hoy, muy amigo de la casa, lo queremos muchísimo, su agenda y tiene toda la razón, ha estado súper, súper complicada. Si esta invitada fue complicada. Sí, pero la logramos, la logramos. Le pusimos energía, le pusimos, prendimos velas, todo, llamamos a Mavé y logramos que Jorge Enrique Bello estuviera aquí con nosotros hoy. Bienvenido Jorge Enrique a Radio City. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Bien, feliz de estar aquí contigo, con Guillo y con... Bienvenido. Bueno, gracias Jorge. Guillo también está de acuerdo en que tenemos que mostrar la minifalda de Mónica, ¿no? Sí, por supuesto, claro que mostramos. Sí, sí. ¿Ya? Muéstralme una vez y salimos de... Ay, yo sí. No, sí, de verdad, es que desde que llegué estamos en la misma vaina. Sí, sí. Salgamos de esto y podemos hacer la entrevista con calma, es que de verdad sí. No, hagamos la entrevista y salimos de esos cosas del cuiqui, miren. No, mira, si va a hacer un cuiqui es mejor que este quiche de la minifalda. No, 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 claro, que la muestra primero por lo menos. Bueno, pues una de las características del cuiqui es que puede ser vestida, ¿no? Sí. Bueno, Jorge Enrique, tiene una larga preparación eso de la televisión. Estuviste en Italia estudiando. Estudias en Italia actuación, dirección, ¿qué estudias en Italia? No, trabajé. ¿Trabajaste? Yo estudié, yo hice un curso acá con un director italiano que se llama Giuseppe Ferrara. Ajá. Él dirigió El Caso Moro, Siento en Luchillor, en Palermo, películas de los... Sí, claro, bonito, en el Caso Moro. ...setentas muy conocidas. Sí, sí, sí. Y él vino acá a dar un curso. Y yo fui el asistente de él porque yo no tenía para pagar todo el curso, sino tenía para pagar una parte. Entonces me dijeron, bueno, pero entonces, trabajé. Me tocó ser asistente de Ferrara, le mostró mi interés de grado, que era un pequeño medio, un traje, muy malo, pues, un estudiante. Y, nada, le dije al final, maestro, si me puedes ayudar algún día, pues, chévere. A mí me gustaría estudiar en Chinechitá. Y me dijo, bueno, mijo, un sobre. Se fue. Se fue. Y a los seis meses me llamó. ¿Ah, sí? Me dijo, mira, no puedo, no puedo tenerte en Chinechitá porque ya se cumplió el... es cada dos años que citan, ¿no? Para la matrícula. Y realmente, ¿tú cuánto años estudiaste? Dije, en el 94. Ah, no, hasta los 25 puedes ser director, así que eso basta. Pero estoy rodando una película con una gente acá muy interesante en Chinechitá. Porque no te vienes y esa es mi tercera ayuda de reyes, mi tercera asistente de dirección. ¡Guau! Le dije, pues, ya, bueno, ¿cuándo llego? Pues, llégate en 15 días. Te espero, te quito la dirección donde voy a estar rodando. Me bajé a un avión de Alitalia, me monté en una moto, una Vespa, llegué a un manicomio, me estaban rodando. ¿Un manicomio? Me encontré con... con estrellas del cine, pues, y antes, estaba rodando ese día. No sé, ¿tú te acuerdas la mujer que hizo de Mujer de Nedura en el cartero? Sí. Divina, además. Sí. ¿Cómo se llama ella? ¿Te acuerdas del nombre? Sí, algo, pero no... Una mujer muy, muy buena. Bueno, y trabajaste allá y después volviste a Colombia. Después volví a Colombia a trabajar contigo, además. Sí, claro, nos conocimos en Persiana Americana, ¿no? En Persiana Americana, sí. Que fue con Angie C.P.a, esa divina. Sí. Casi que fue el primer trabajo de Angie en televisión. Casi, 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 casi. ¿Cierto? Sí, 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 sí. ¿Cómo te fue con Angie? Divina. Divina. Ay, espectacular. Siempre la recuerdo mucho, la quiero mucho. Nos divertimos mucho haciendo eso, nada más. Ella es muy querida. Sí. Está por aquí en Colombia, me dijeron. Me la encontré, la vi por ahí, sí, yo quedé así como, ¡ah! Sí, es una vacana. Bueno, y después de ahí, ¿seguiste dirigiendo, haciendo dirección o pasaste directamente a la actuación ya? No, lo que sucedió fue algo paradójico. Lo que sucede siempre es que alguien falta. A mí falta la grabación y, bueno, ¿y dónde buscamos al tipo? No, güey. No, Juan Enrique, ayude. Ayude. No, yo tengo que hacer otras manas. No, 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 pendejo, hombre. Ven aquí, ayude. ¿Por qué tengo que hacer? Párese acá y diga esto. No, qué cartera, güey. Yo chiquito había estudiado mucho teatro y ya tenía la oportunidad de estar con muy buenos maestros. A mí me dio clases. Berlín Marshall, una vez con Emilio Salazar, ¿tú vas a acordar con Emilio? Claro, claro que sí. Sí, y vino, Emilio, me dio clase, con mucha gente, y yo estudié teatro adolescente, pero pues nunca pensé que me fuera a tocar hasta que me faltó un idiota, y a este idiota le tocó... Hacerle. Hacerle. Y además... Y ahí no me han dejado de volverme atrás de las cámaras. Claro, claro. Además, Juan Enrique, yo creo que es uno de los galantes de la televisión colombiana, realmente. Bueno, el señor Rincón dice que en este país no tenemos galantes, quiero recordarte eso. Pero acá estamos demostrando que sí hay, entonces... Sí, sí, sí. Ya hemos presentado como a tres, ya hemos presentado. Yo creo que la muestra es las ventas de las novelas aquí que ha protagonizado el señor, ¿no? Pero el señor Rincón jamás dice eso. Yo quiero hablar mucho de Omar, además que el presidente de la persona de la universidad. Nunca dice eso. Yo no sé qué tipo de hombres le gustan a Omar. Yo creo que hay que ser muy musculosos porque, efectivamente, un tipo normal como uno, carajo, no puede. Nos lo vamos, pues. Ay, niño de aquí, no. Yo creo que ha sido uno de los grandes logros de las novelas colombianas que... Claro. No, sin tener hombres musculosos y sin tener los hombres que se venden en las revistas hoy en día. Claro que tú estás muy bien, déjame decirte. Te agradezco. Él es musculoso, lo hemos visto en la novela, ojo, lo que pasa es que tal vez no es el prototipo... Más que el retaque, el retaque. Exacto, no es el prototipo del hombre que se vende hoy en día en las revistas. Mira, hay una frase muy linda de una película de Oliver Stone, que se llama Nixon. Y el otro día Nixon se para frente al cuadro de Kennedy, muerto de la envidia, y le dice, ¿sabes qué? A ti te quería el pueblo americano porque tú eras lo que ellos querían ser. ¿Sabes a mí por qué me odiamos? Porque yo sé lo que ellos son. ¿Sabes a mí que me quieren? Porque yo me parezco más al hombre normal. Pero claro, claro, y no saben con chalecos y camiseta que eso es lo mismo. No, no, y además Jorge tiene una ventaja y es que él cambia realmente físicamente. Así como lo ven, este no se lo reen, que menos que estaba así por el cachaco que estaban viendo con la costeña, ¿no? Sí, me tocó tu sarro. ¿Sí? Claro. Para recuperarme. ¿Para lograr? Sí, no, para lograr, me pegaron un tiro de la novela en la cara. Sí, claro. Con venda y todo. Sí, estuve canimán un mes ahí. Sí, sí, sí. Pero, ¿hasta dónde estaría después a don Enrique a cambiar su fisonomía detrás de un papel? Todo con tal de que no tenía que operar nada. Por ejemplo, este man tuvo que creer musculatura. Tom Cruise. Sí. Bueno, y el del pianista también tuvo que adelgazarse a no sé cuántos kilos. ¿Esa clase de cosas sí estás dispuesto? Mira, a mí me parece que hay un complique ahí con todo eso. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas hace poco, hace el año pasado, no se vio mucho que estrenaron a Lee? ¿Cómo se llama él? ¿Quién? No, 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 a Lee, a Lee, a Lee, el boxeador. No llame a Lee, la película de a Lee. Sí, que la hizo Will Smith. Will Smith, perdón. Will Smith metió esteroides para ponerse de tamaño a Lee. No, claro. No lo hace. No lo hace. Sí, por lo que está haciendo esta mujer... 20 millones de dólares vale el trabajito en esa película. Renée C. Weaver... Para que se tome los asteroides de la película. Bueno, pero no lo pongas así. Yo digo, 20 millones de dólares. No, lo que pasa es que no alcanzará 20 millones de dólares. Ojalá, pero no. Pero, lo que hace esta niña me parece enfermo. Sí, 25 kilos para arriba, después adelgaza porque es una mujer muy, muy delgada. No, sobre todo viendo maquillaje para eso. Pero, hombre, también le están ofreciendo 25 millones, 20 millones de dólares. ¿Qué dice? 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. De acuerdo, pero... Qué vaina, ¿no? Pero sería chévere liberarse de... ¿De don dinero, no? De don dinero sí sería chévere. Sí, sería chévere. Bueno, el mismo papel de gorda lo hizo Winnet Paltrow una vez. Con maquillaje maravilloso. Sí, sí, es cierto. Estoy dispuesto a llegar a lo que sea sin que me opere. Bien. Ni tomar anabólicos. Cosas que hay contra mi salud. Pero, Jorge Enrique, cuando nos conocimos, dije yo, bueno, este man va a ser el playboy de la televisión colombiana, pero prontamente se casó, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Le huyó al mundo el playboy o qué? Tú eres mejor oírle. Sí. Claro, es mejor el culito. Cuando tú y yo los conocimos. Acá le saltan a nadie. No, 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 ya, ya no era más. Cambiamos de pregunta. Sigamos adelante con la siguiente pregunta. Es que las historias son largas. Y la vida de casado, ¿cómo va? Muy bien, ¿no? Bien, muy feliz, ¿sabes? Una hija. Una hija maravillosa. Un hogar, una casa muy linda. Una mujer muy bella. Pues, hombre, yo soy un tipo de buenas. De buenas, me alegro. ¿Cómo compaginas eso de tener que viajar allá o volver? Ya no lo compagino porque hay grasa. Yo ya terminé grabación. ¿Ya estás grabando acá? Ya. No, ya acabé. Ah, ya terminó. 23 de diciembre acabé eso. Qué bien. Uy. Qué bien. Sí.